¿Qué es lo que se ha hecho con la maqueta virtual de este proyecto? ¿Qué es lo que se ha hecho con la maqueta virtual de este proyecto? Es muy importante que todo el tiempo lo estemos diciendo en todo lugar en donde esto sea posible, porque esto también será un gran argumento, tal vez el más importante de todos, para que podamos obtener las fuentes de financiamiento que demandará un proyecto de estas características. También quiero destacar la presencia de los legisladores que promovieron la ley de expropiación que aprobó la legislatura, un proyecto de coautoría de los legisladores Valdebenito, Cufré, López y Jerez que nos están acompañando. Y por supuesto la decisión política del gobernador Alberto Beretinec de aplicar los fondos para que esa expropiación sea posible una vez que la ley ya esté sancionada y promulgada. Nosotros aprobamos unánimemente en la legislatura una declaración donde reivindicamos justamente el rol de Vierna y Patagonia como cuna de canotar argentino, que después tuvo su correlato en una declaración del Congreso, de la Cámara de Diputados de la Nación, ratificando precisamente este carácter, este sesgo que tiene nuestra comanda. En esa oportunidad también creamos una comisión que está integrada por la provincia en la figura del Secretario de Deportes y también por los dos municipios, por el municipio de Vierna y por el municipio de Patagones. Nos parece importante destacar esto, sobre todas las cosas, la actitud que tuvo en ese momento y que quedó consagrada en los acuerdos y en las actas que se labraron para ese fin, la actitud que tuvo el municipio de Patagones de sumarse a este emprendimiento, que probablemente demanda algún día como herramienta para su gestión un consorcio en donde no descartamos que en ese consorcio para gestionar la pista esté la provincia, esté el municipio de Vierna, pero también el municipio de Patagones y por qué no la propia provincia de Buenos Aires. Porque esta pista es una pista que la estamos impulsando no solamente para nosotros, sino fundamentalmente para todo el deporte argentino y por eso está aquí presente quien representa a este deporte a nivel nacional. Nosotros queremos ser el lugar donde este deporte tenga en la Argentina el principal punto de encuentro, el principal escenario y donde se puedan desarrollar las principales competencias. Por eso estamos muy felices de que podamos estar reunidos hoy aquí, de que podamos estar en las puertas de un gran proyecto para Vierna, que tiene que ver con el canotaje, pero que tiene que ver con muchas otras cosas más, que significará también una infraestructura muy importante para generar muchas actividades que están vinculadas a las actividades náuticas y que significará también para Vierna un espacio que embellecerá aún más la belleza natural que los ríos desborda en cada una de sus orillas. Así que bueno, felices por supuesto todos por estar compartiendo esto con ustedes y agradecerles a todos los que han contribuido para que este sueño sea posible a lo largo de tantos años, desde el primer minuto que alguien dijo que en Vierna hay que tener una pista. Pasó muchísimo tiempo desde aquel día al día de hoy. Hoy sabemos que ese sueño comienza a transformarse en realidad y por eso estamos tan contentos y tan felices. Buenos días. Gracias.